Y es hora de presentarles a dos bellas mujeres, talentosísimas mujeres, grandes amigas. Demos la bienvenida a Karina Velasco y Silvana Arias. Tú, Silvana, ¿cómo estás? Pues muy bien, sí, yo tampoco he salido con cantantes hasta ahora. Espero que si alguien está viendo el programa, pues me eche una llamadita también, aunque no necesitaba. No, mentira. Yo te echo hasta tres, mi hija. Digo, llamadas. Ah, ok. No, yo estoy muy bien, muy bien. No, estoy triunfando aquí en Estados Unidos, Silvana. Sí, acabo de terminar una película, estoy súper feliz con Mario Cimarro y Laisha Wilkins, así que estoy muy contenta. Ay, 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 ya qué afortunada, o sea, que eres actriz y le toca darle besos a todos los guapos. Y ahora en las grandes ligas en Hollywood con The Swickies. Ya, The Swickies, que es una película americana. Se grabó 70% en inglés y 30% en español, así que probó por ellos. ¡Wow! Oye, ¿de qué tratas? Es una película de suspenso, esta mujer, que soy yo, Caden Zwicky, la protagonista, le matan al esposo una noche y ella reacciona muy mal, quiere vengarse y pues se trata de todo eso que ella siente que vienen por ella. ¡Wow! Y al mismo tiempo saber quién es el asesino para... Oye, ¿y hay alguna escena ahí medio de sexo en la película? Pues, tienen que verla. No, 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 no. He tenido que... Es que esa parte, esa parte, porque... Ay. Sí. Digo, la verdad, mira, te voy a decir algo y se los digo honestamente, no se sientan nerviosas porque aquí no es público, es familia. Entonces, pueden hablar ustedes con tu madre. Cuéntanos un poquito de... No, ¿tú sabes que a mí ese tipo de escenas no me ponen nerviosa? ¿Cómo eres en tu vida íntima? ¿Por qué no le preguntas a Karina que es la experta? Órale, sí. Y aprovechando que tú eres una experta en esto de la sexualidad y todo esto, y la yoga, ¿nos puedes dar unas clasecitas de yoga sutra? Órale. Silvana, ¿te avientas? Sí, dale, dale. Quiero aprender. Y estamos de regreso aquí en Noches con Platanito y seguimos con Karina Velasco, con Silvana, mi amor, y está con nosotros Peche. ¡Ay, güey! Y vamos a empezar con estas clasecitas de yoga sutra. ¡Ay! No, hombre, pues ahora sí vamos a empezar con estas clasecitas. Como es de pareja, pues yo agarro a la mía. ¡Ay, no, no, no! Silvana trae a su propia pareja de Nickelodeon, Peche. ¡Ay, bueno, entonces lo doy! No, hombre, pues de todo me rayé porque mi pareja es Karina. ¡No, no, 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 no! Sí es en parejas, pero tu pareja no es Karina. Karina es la maestra, la instructora. Pero no te preocupes porque sí tienes pareja. ¿Te acuerdas de la leche que me aventaste hace rato? Ah, con lagrimitas. Sí, muy gracioso, ¿no es tú? Bueno, pues yo te conseguí para ti a la mejor pareja. La pareja ideal para Platanito. Platanito. Gracias, hermanito. ¡Qué pasa la pareja de Platanito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? ¿Él lo puede hacer y yo lo ayudo? No, primero. No importa, trata. Trata, trata. Trata, trata. Yo te ayudo, yo te ayudo. Pero te tienes que poner adelante. A ver. No, pero Platanito está ayudándola de otra manera. No, 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 no. Si no quieres montarte. Ay, déjala, es mi programa y se hace lo que yo digo. Oye, pues muchísimas gracias a Karina Velasco. Gracias a ustedes. Ay, gracias a Tisipana, la hermosa. Gracias a Peche y a Gaby Ramírez. ¡Ay, güey! Y ustedes quédense porque seguimos con la música de Jesús Ojeda aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey!